Y esto, por ejemplo, sí que es importantísimo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Hendrik, hasta que llegue 2024, dices tú, bueno, ¿y qué va a estar haciendo? Pues va a estar haciendo lo que todo el Real Madrid le estaba demandando al Palmeiras. Hendrik va a jugar en la posición de, bueno, de striker, de delantero, de nueve de finalizador y será la opción número uno del Palmeiras del primer equipo. Es decir, Hendrik ya no va a volver al Palmeiras de la segunda división o al segundo equipo del Palmeiras a jugar con juveniles o con chavales o con... No, se va a quedar ya en primera, ¿vale? Y va a jugar al más alto nivel. Es verdad que no es lo mismo, obviamente, que jugar en Europa, no tiene nada que ver, pero ya es una manera de asegurarte que cuando el jugador llegue, en cierto modo, relativamente, en cierto modo, va a estar preparado, ¿me entendéis? Es muy importante para el Real Madrid que esto se haga así, porque ya que tú le vas a tener que preparar en Europa, lo mínimo que puede ocurrir, lo menos que puede hacer el Palmeiras es intentar que el jugador se vaya desarrollando ya allí con la posición y con el rol de líder, de número uno, de jugador importante, de goleador, de lo que sea, ¿vale? Pero que por lo menos ya traiga una experiencia sólida y contrastada para que en un par de años, lógicamente, venga al equipo blanco y le tengamos por aquí. Y, ¿qué es lo que puede pasar hasta entonces? Pues mil millones de cosas, se puede lesionar, se puede ir al garete, lo que sea. Puede, a lo mejor, no ser tan bueno como pensábamos, pero sinceramente creo, ¿vale?, que el Real Madrid va a recibir a un chaval que ya va a estar mucho más maduro futbolísticamente y que probablemente ya sea cuestión de apuntalar algunas cosas. Por ejemplo, Ronaldo, antes de llegar al Barça, Ronaldo Nazario pasó por el PSV, o sea que de alguna manera ya tenía aclimatación. El tema es que Hendrik viene directo, ¿vale? Viene directo, entonces, bueno, pues habrá que estar un poco al asunto. Vamos a ver qué tal el plan con el Castilla, a ver si funciona y tal y cual, a ver en qué condiciones llega. Yo espero que sean las mejores condiciones. Lógicamente, no te has gastado un pastizal de dinero para luego real, para luego que resulte que no hay nada que hacer con esto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.